En este vídeo de hoy vamos a descubrir una alternativa a la utilización de vectores clásicos de C que hemos visto en el vídeo anterior o en los dos vídeos anteriores. Esta alternativa viene de la mano de un template, de un nuevo tipo de clase llamada vector, que es un template, por lo cual es interesante o ayudaría que hubieses visto el vídeo de templates también, aunque no es estrictamente necesario. Con la declaración que tenemos aquí vamos a conseguir declarar un objeto, y no te olvides de ello, es un objeto que se va a comportar de forma equivalente a los vectores que teníamos antes. Vamos a utilizar en lo sucesivo este tipo de vectores, que es más moderno, vino por C++, y mientras que estos otros tipos de vectores venía con C, con el lenguaje antiguo, y nos van a permitir muchas más funcionalidades y mejor forma de manipular los vectores. Para utilizar esta clase, esta palabra vector, deberás hacer un include en tu programa, include vector, de forma que así tenemos accesible, tenemos incluido en nuestro programa el uso de esta palabra. Bien, para crearse un vector o un objeto que se comporte como un vector que nosotros queremos para nuestro programa de gestión bancaria, de cuentas bancarias, debemos poner la palabra vector, que es la que viene preestablecida para una de las tantas clases posibles que ofrece C++ para gestionar colecciones, para gestionar almacenes de datos, pues bueno, elegimos la palabra vector, y entre el símbolo menor y mayor indicamos el tipo de cada uno de los elementos del vector. Esto es un template. Un template es una clase que, para poder crear un objeto de dicha clase, requiere especificar en el momento mismo de la creación del objeto algún tipo que no se sabe hasta el mismo momento en el que se crea el propio objeto. Por tanto, tenemos aquí la creación ya, y vamos a ir completando el programa a base de reproducir o volver a hacer todo lo que hacíamos con estos dos tipos de vectores, pues ahora lo vamos a hacer con este, y vamos a ver con ello cómo se utiliza. Lo primero que hicimos, o lo primero que se hace en este vector, es crearse automáticamente 10 cuentas. Esto no podemos, digamos, evitarlo, no se puede evitar. De esta forma, hay 10 cuentas creadas. No era una opción deseable, ya lo dijimos, y por ello introdujimos la alternativa a un vector de punteros. Con un vector de punteros se crean 10 punteros, pero estos 10 punteros ya no son la creación de 10 objetos de tipo cuenta. Con esta segunda opción había un problema, recuerda, y es que al haber 10 punteros debemos saber muy bien a qué apunta cada puntero, porque si accedemos a un puntero que apunta a un lugar no concretado de memoria, en el cual no hay una cuenta, esto va a producir un error de ejecución. Por tanto, lo primero que hacíamos en el caso de este vector es inicializar todos los elementos del vector a nul. Esto lo hicimos aquí, en esta función, pasábamos el vector, y pasando el vector, que en el fondo es un puntero, pasábamos el vector y todos los elementos del vector los inicializábamos a nul. Bueno, pues de estas dos formas posibles tenemos vectores listos para utilizar. Lo siguiente que hacíamos, tanto en un vector como en otro, era crear 5 cuentas. Entonces, recuerda, por ejemplo, cuando creábamos un vector de punteros, una vez ya estaba inicializado todos los elementos a nul, lo que hacíamos era recorrer este vector de 5 cadenas, de 5 nombres, y crearnos aquí 5 cuentas, cada una con un nombre distinto y un saldo. Y estas 5 cuentas que nos creábamos, en el caso de los punteros, los creábamos así, con new cuenta, en el caso de vector de objetos ya estaban creadas y simplemente había que asignar los atributos. Pues bien, en estos dos casos dejábamos 5 elementos del vector inicializados y listos para usar y los otros 5, pues, estaban disponibles. Bien, aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí se crea un objeto que puede ser manipulado como un vector, pero ese objeto no tiene ningún elemento en el momento de ser creado. Es un vector cuyo tamaño no se establece a priori, se puede hacer, pero no lo establecemos. No tenemos un tamaño fijo, no tenemos un tamaño inicial y simplemente no hay ninguna cuenta. Por tanto, nuestro primer problema con este vector es crear las 5 cuentas y meterlas dentro del vector. Para eso, hemos escrito la función crear v cuentas, de forma similar a como creamos la función crear p cuentas. Aquí pasamos el vector de punteros y aquí lo que pasamos es este objeto que acabamos de crear. Y vamos a implementar esta función y puedes tener duda de cómo declararás el atributo, el argumento de la función. ¿Cómo declararás el argumento? Bueno, pues, no hay que calentarse demasiado la cabeza. Observa esta variable, observa cómo está declarada, está declarada así, pues, tal cual está declarado esto, es como debemos declarar el argumento de la función. Vámonos a la función crear v cuentas, la tenemos aquí, y aquí tenemos la mismita declaración, cambiando el nombre, obviamente, porque podemos cambiar el nombre libremente de un argumento, es la misma declaración que hay aquí. Y ahora, ¿cómo creamos 5 cuentas distintas y las ponemos en el vector? Pues, mira, la clave está en el bucle, por supuesto, en el bucle que vamos a ir incrementando la variable i de 0 a 4, eso está claro, eso ya está descartado, y la clave está aquí. Y este elemento pasado por argumentos, que es un objeto cuyo tipo es vector de cuenta, tiene un método llamado pushback, es decir, pushback es un método de todas las clases de tipo vector, independientemente del tipo de cada atributo, y este método pushback lo que sirve es para añadir un elemento nuevo al vector. Y este elemento nuevo al vector se añade por copia, es decir, yo pongo aquí un objeto que ha de coincidir en el tipo con el objeto indicado ahí, y esto se copia y se añade el objeto a los elementos que ya se hayan añadido anteriormente. Por tanto, lo único que hay que hacer aquí es crear una cuenta, establecer su saldo, el titular y el número de cuenta, y una vez está hecho eso, llamamos a pushback y añadimos el elemento al final del vector. Fijémonos que a diferencia de lo que ocurría cuando teníamos que ir añadiendo punteros a un vector de punteros, no es preciso hacer new, yo me declaro una cuenta, esta cuenta va a ser única, solo es una variable, aunque esto se repita cinco veces, la variable siempre es la misma, se reutiliza en una iteración y en la siguiente. Sin embargo, no estoy metiendo el mismo objeto cada vez en datos, estoy metiendo un dato distinto porque pushback mete por copia, mete por copia. Bien, pues ya tenemos la inicialización hecha de las cuentas, lo siguiente sería hacer el método mostrar vCuentas que tenemos aquí invocado. Vamos a mostrar vCuentas, vamos a poner un return para no hacer nada más, y aquí vamos a implementar este método que sigue los mismos cambios que hemos hecho antes, en el sentido de que debemos recibir este tipo de datos, vector de cuenta, escrito así, y datos es el nombre que le damos al argumento, y aquí viene lo bueno de estos vectores, y es que se manipulan como vectores. Son objetos, pero se manipulan como vectores, y observa cómo puedo hacer tranquilamente esto. Puedo hacer esto porque datos tiene el operador corchete y se manipula como un vector, y puedo hacer datos de iTitular, datos de iSaldo, y esto saldrá por la pantalla mostrando los datos del titular y del saldo. Voy a probar esto, voy a probarlo, y cuando lo ejecuto veo que no aparece nada. Como no aparece nada, y esto no me gusta, voy a mostrar aquí dos mensajes. CER de, esto es lo mismo que COUT, es lo mismo, pero en vez de la salida estándar, la salida de error, que en situaciones en las que hay errores, me asegura que sale por la pantalla, y el error del programa a veces hace que la salida por la salida estándar, si no es de error, no aparezca. Así voy a indicar, voy a mostrar las cuentas y cuentas mostradas. Entonces voy a volver a compilar, voy a ejecutar, y veo que me dice voy a mostrar las cuentas y cuentas mostradas. Aquí hay algo mal, hay algo mal, y se sospecha, o que esta función de, perdón, esta no, esta función de inicializar las cuentas está mal, o bien que esta función de mostrar las cuentas está mal, una de las dos está mal. La que está mal va a ser esta, va a ser esta, y os explicaremos por qué, os explicaré por qué, pero al menos podemos ver que aquí se ha pasado un objeto, correctamente esta función, esta función ha hecho un recorrido, ha hecho un recorrido del vector, y ha mostrado los datos que hay, y resulta que no hay ninguno. Y resulta que ha recorrido, y fijémonos como ya no recorro, como antes, diez elementos, ya no pongo desde i igual a cero y menor que diez, sino que ahora puedo llamar al método size de este objeto, de este argumento. El punto size, que en Java suele ser punto length, indica la longitud, el tamaño de este vector, es decir, cuántos elementos hay. Y esto está probablemente devolviéndome un cero, bueno, está devolviéndome un cero, y por eso es por lo que no veo nada aquí. Y la pregunta es, ¿por qué esto no tiene ningún elemento si es que aquí le he metido cinco elementos? Pues bien, aquí es donde hay que acordarse de algo importante, y es que v cuentas no es en el fondo un vector, se comporta como un vector, pero es un objeto. Y como objeto que es, cuando lo he pasado a este método para crear las cuentas, lo que le he pasado es una copia. El objeto datos aquí es una copia del objeto v cuentas que hay aquí, aquí arriba, aquí arriba. Entonces yo aquí tengo que recurrir a lo que ya sé en c para pasar algo que me permita dentro de la función modificar este objeto pasado. Y esto, como sabemos, son punteros o referencias. Como los punteros son un poco difíciles, vamos a utilizar referencias, y la referencia sencillamente es poner ahí el ampersand. Con ello consigo pasar por referencia este vector, y toda la operativa que yo haga aquí, y toda la inserción de nuevas cuentas sobre este objeto, realmente estará haciéndose sobre el objeto v cuentas que hay ahí. Voy a guardar y compilar. Y ahora cuando ejecuto, voy a compilar otra vez, y cuando ejecuto ya veo por fin la información metida en ese vector y la veo conforme a como la he inicializado. Pues ya tenemos aquí una forma de alternativa de utilizar un vector a partir de la clase vector. Voy a continuar y voy a continuar mostrando, por ejemplo, cómo sería reintegrar. Voy a dejar aquí el returcero y voy a activar esta línea y cómo sería el reintegrar. Y fijémonos que reintegrar es una función, es una función que recibe un puntero a una cuenta. Y os resulta ahora que las cuentas las tengo metidas en un vector. Entonces, aquí lo que he hecho es acceder a este objeto que es de tipo, bueno, de tipo raro, de tipo vector de cuentas, pero el tipo no es un vector tradicional. Lo uso como un vector, recupero el cuarto elemento de ellos, recupero el cuarto elemento de ellos y como esta función me pide la dirección, pues yo retorno la dirección por aquí. Vamos a probar esto. Y para probarlo lo que voy a hacer es mostrar otra vez las cuentas. Voy a mostrar las cuentas aquí. Voy a mantener estos mensajes de depuración porque después nos evitaremos a ello y después veremos un error bastante peligroso. Bien, pues vamos a compilar. Vale, bien. Bienvenido fulano. Introduce una cantidad a sacar correctamente. Este es el cuarto elemento de cuentas, cuentas de tres. Voy a sacar 33 euros. Y aquí veo como la cuenta de fulano ha sido reducida en esos 33 euros. y aparece por ahí. Muy bien. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Y nos quedaría ahora darnos... Bueno, nos quedaría no. Démonos cuenta de que no hemos cambiado la función reintegrar. La función recibe un puntero en la cuenta y se la he podido pasar. Lo que voy a hacer ahora es quitar el return este que hay aquí y voy a ponerlo aquí. y lo que voy a hacer es hacer un ingreso y después del ingreso otra vez mostrar todas las cuentas. Voy a ingresar. Ingresar es una función que si la revisamos otra vez espera que se le pase una cuenta por referencia. Por tanto, la cuenta que yo indique aquí la voy a pasar por referencia. Y aquí vamos a hacer una prueba. Vamos a ver esto si me devuelve una copia. Este cuenta es de tres. Si me devuelve una copia o me devuelve el original. Me devuelve el original. Y si es el original, el elemento original, pues lo que se va a conseguir es que yo le pase el original a ingresar que recibe por referencia y manipulará el original. Vamos allá. Voy a guardar. Voy a volver a compilar. ejecuto. Le quito los 33 euros a la cuenta de fulano igual que antes. Y ahora me dice introduzca la cantidad ingresada en la cuenta de. Aquí no me dice nada. Y le voy a poner pues 56 euros. Y aquí lo que vemos es que no me ha sacado nada. No ha hecho el ingreso de nada. No ha ingresado 56 euros. Y el error es mío por que me he confundido de vector y aquí debería haber llamado a v-cuentas. Vamos a repetirlo todo. Disculpen los problemas del directo. Compilen. Ejecuto 33 euros. Y ahora, ahora sí, introduzca la cantidad de ingresar en la cuenta de fulano. Le voy a ingresar 67 euros. No es buena elección ingresar 67, pero bueno, porque es lo mismo que tenía aquí. 267 más 67 son 334. Es decir, hemos hecho, ha funcionado. Estoy usando la misma cuenta aquí que aquí, por eso lo confundimos. Voy a utilizar otra cuenta, la cuenta, por ejemplo, 2. La cuenta 2. Me vengo aquí, compilo. Ahora voy a ejecutar 33 euros que extraigo de la cuenta de fulano y ahora voy a ingresar 51 euros en la cuenta de Andrés. Y ahí tenemos. A la cuenta de fulano le he quitado 33 euros y a la cuenta de Andrés le he sumado 51 euros. Luego, me doy cuenta de que estoy realmente modificando los elementos que hay almacenados dentro de este engendro que se puede manipular como un vector. Esto va a permitirnos simplificar mucho. Repasemos. Primera, no hay que indicar ningún tamaño. No hay que inicializar nada. Este objeto ya existe solo por tenerlo ahí, solo por declararlo así. Yo puedo ir creando elementos y añadiendolos y también puedo eliminarlos aunque esto de eliminarlos no es recomendable. Bueno, no es recomendable. Sí que es recomendable hacerlo pero es algo que no existía de forma fácil en las primeras versiones de C de este tipo de datos. Por tanto, eliminar es posible. Es posible hoy en día fácilmente pero eso ya vendrá después. Lo que sí que es fácil y debemos aprovechar ya es meter nuevos elementos en el vector. Es muy fácil. Es con el método pushback. También es interesante poder recorrer el vector y utilizar un método llamado size para averiguar los elementos actualmente existentes en el vector y no excederse. Y esto es importante y vamos a ver por qué. Supongamos que yo no creo las cuentas. Voy a comentar esta línea de aquí. Voy a comentar esta línea de aquí y no creo estas cuentas. Lo que va a ocurrir es que voy a mostrar aquí voy a mostrar las cuentas voy a poner aquí un mensaje mostraré nada y aquí voy a poner voy a ingresar a reintegrar datos. Voy a separarlo un poco aquí fijémonos que aquí advierto de lo que voy a hacer. Voy a mostrar y no debería mostrarse nada porque no voy a crear no voy a crear cuentas voy a declarar este vector vacío y no se van a crear ninguna pero después voy a hacer un reintegro de datos y voy a dejar esto ahí escrito voy a dejar esto escrito y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya he compilado voy a ejecutar y dice mostraré nada y efectivamente no muestra nada y cuando dice voy a reintegrar datos pum error en el programa un gran segmentation fault un error de punteros ¿qué ha pasado? pues ha pasado que hemos accedido con esta escritura esta expresión al cuarto elemento de un objeto que se comporta como un vector pero que no tiene realmente ningún elemento en su interior y encima sobre ese elemento hemos tratado de recuperar la dirección de memoria de ese elemento a saber esto que es lo que he dado voy a comentar estas dos líneas aquí voy a comentar todas estas líneas porque lo que voy a hacer es algo parecido pero en el ingreso de los datos es decir aquí en ingresar cuentas voy a ingresar voy a ingresar y voy a indicar aquí que voy a ingresar voy por ejemplo a reutilizar este crr aquí voy a ingresar a ver que ocurre aquí cuando intento pasar un elemento de un vector que no tiene elementos vamos a guardar vamos a compilar limpio esto compilo otra vez y ejecuto y aquí vemos como también hay un error aquí pone voy a ingresar o voy a ingresar es decir hemos llegado a esta línea recordemos que hemos comentado esta otra pero esta línea da un error esto es peligrosísimo usarlo si no tienes seguridad de que ese elemento exista la forma correcta quizá de hacer esta línea concretamente esta sería con if v cuentas puntos hice mayor que 2 mayor que 2 y al menos al menos tiene 3 elementos porque este es el tercero no olvidemos que este es el tercero 0 1 2 y aquí estamos exigiendo que sea esto pues si hacemos esto vamos a ver como ahora ya no da error vale no muestra nada no hay nada no hay ningún elemento en el vector pero no hay ningún error no pasa nada malo y no pone segmentation fault hemos evitado acceder aquí porque esta esta salvaguarda asegurándonos que existe el objeto pues bien esta forma de manipular las cuentas es muy interesante como ya hemos dicho pero peligrosa y hay una forma un poco más vamos a hacerla aquí un poco más sencilla que es con el método add vamos a utilizar aquí sin el if esto vamos a volver a jugarnos el tipo vamos a volver a jugarnos el tipo intentando acceder a un elemento que no existe como es este y entonces lo que vamos a hacer es llamar aquí compilar y llamamos y aquí aquí aparece un error esperable porque estamos intentando estamos intentando acceder al segundo al tercer elemento de un vector que no tiene elementos pero fijémonos que el error es distinto y el error es un error que tiene ya una descripción bastante clara nos dice el error lo da algo de la clase vector y lo que lo da es una comprobación un check una comprobación del rango y lo que te dice es que es mayor que 2 o sea 2 es el número que le estoy pasando y resulta que 2 es mayor que el tamaño de este elemento y te lo dice que además es 0 es decir te está diciendo aquí hay 0 elementos entonces te da una descripción muy buena te dice que pasa pues el vector se queja de que comprobando los límites 2 se ha intentado acceder al elemento 2 y no puede ser acostúmbrate a este error y si aparece ya sabes que es porque con este método estás tratando de acceder al elemento a un elemento que no existe esto es una alternativa a los corchetes y como es una alternativa a los corchetes pues vamos a vamos a descomentarlo vamos a crear cuentas y vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo voy a poner aquí punto add2 aquí es add3 perdona vamos a utilizarlo ahí y vamos también a utilizarlo por ejemplo por ejemplo aquí cuando accedíamos de esta forma cuando mostrábamos los elementos los atributos de esa forma pues vamos a mostrar datos add y punto titular de esta forma esto es una alternativa a utilizar esta otra forma de acceder a los elementos vamos a compilar todo compilado y ahora vamos a ejecutar y parece que funciona parece que funciona está sacándome la información con esta función está mostrando el titular está mostrando el titular aquí la verdad es que faltaría aquí voy a hacerlo voy a hacerlo aquí está está un poco mejor ahora nos muestra el titular voy a ponerle una cantidad a sacar a fulano otra vez 33 y ahí vemos cómo ha funcionado correctamente se le ha quitado 33 euros a la cuenta de fulano vamos a meter en la de Andrés que es la esta 200 vamos a meterle 12 euritos y ahora tenemos aquí la de Andrés con 212 euritos por tanto y como conclusión aquí gracias a que esto es un objeto y que tiene sus métodos podemos utilizar indistintamente o casi indistintamente el método add y o los corchetes que habíamos utilizado hasta ahora en todos los vectores pues bien hasta aquí este vídeo hasta aquí este vídeo y en el siguiente vídeo vamos a volver a utilizar vamos a volver a utilizar ya esta clase pero vamos a atrevernos a hacer vectores con esta clase o sea objetos que se comportan como vector cuyos elementos van a ser punteros a cuentas es decir las cuentas no estarán dentro de este objeto como pasa ahora sino que estarán fuera y lo que mantendremos en este objeto son los punteros la idea es muy parecida a lo que hacíamos aquí no estarán dentro